que dios les bendiga muchachos y bienvenidos a mi canal siguiendo con la cobertura del smogon premier league edición 15 este va a ser el último juego que voy a cubrir de la primera semana y como pueden ver en pantalla vamos a ver el enfrentamiento entre los wifi wifi wolf pack y los evergrande bigs del lado de los wifi wolf pack está asicio trip y del lado de los evergrande bigs va a estar crack así de que luego de terminar la narración de esta pelea vamos a revisar cómo quedaron los 10 equipos en una tabla imaginaria digo yo porque realmente no me he puesto a revisar los artículos a ver si es que llevan alguna parte donde llevan los puntajes así que por lo menos al final de esta primera semana lo voy a hacer yo manualmente para que así tengamos claros cómo van los equipos respecto a las victorias que tuvieron bueno pero dejemos eso para después porque ahora tenemos que pasar a la batalla bueno comenzamos con la última batalla que vamos a cubrir en la primera semana y tenemos a crying del lado izquierdo y asicio trip del lado derecho comenzamos con la pelea asicio trip saca al andorus terien que intimida a haterin que sale del lado de crying así que vamos con el primer turno se adelanta al andorus hace lida y vuelta le hace 26 de daño a haterin y bien el cerperio da el cambio recibe el psico carga lo deja la mitad de vida ojito ahí y pues no se le ve restos a haterin pero viene este cerperio es pantallas mete la pantalla de luz y respondía haterin con llama embrujada le hace 28 de daño pero respondón le aumenta el ataque especial a cerperio pero viendo sus intenciones ajá exacto mete reflejo en vez de intentar atacar a haterin y responde nuevamente con embrujada matando a hacer pero así que suponiendo que refre luz pues vamos a tener pantallas en el campo por un buen rato en el siguiente turno entra gauging fire tiene el potenciador se aumenta el ataque físico y viene el siguiente turno recibe un dios mío recibe el golpe calor jaterin y obviamente se muere porque tiene potenciador en ataque físico así que es obvio y bien es amazenta que obviamente con su habilidad se aumenta la defensa física en un grado así que vamos a ver el siguiente turno se retira gauging fire entra landorus intimidando al samacenta y respondía crying con defensa de hierro ahora está a 2.5 pero implante de un landorus no sé qué tanto le va a servir siguiente turno hace la plancha corporal por ser volador obviamente no hace ni cosquillas al andoruz 19 de daño y aparte es casco dentado se hace daño y landorus aprovecha para meter las rocas del campo de crying viene el siguiente turno repite defensa de hierro pero que está pensando crying y viene con el ida y vuelta landorus y pues entra jaterin en cambio limpio y vamos a ver qué sigue siguiente turno crying retira a samacenta entra samuro tisu y se hace daño con las rocas y recibe el mofete estático obviamente se va a paralizar y viene el siguiente turno aún así es tan lenta hatering que se adelanta samuro con el tajo metralla primera hilera de púas en el lado decisio trip y manda hatering a hacer el paz mental cuidado con eso y este hatering sin que festos se va en la pantalla de luz que da el reflejo se queda paralizado samuro no hace nada recibe el beso drenaje casi lo mata y se recupera toda la vida hating finalmente se va el reflejo y se vuelve a paralizar saburo porque es que no hizo nada en esta en esta batalla ya son dos pokemon menos que tiene crying así que mete a rillabung que mete el campo de hierba se retira hatering entra gauchin payos hace daño con las púas y no es bande sino que parece que es vida esfera hacer danza espada está a más dos de ataque y se recupera casi toda la vida con el campo pero se retira invierte a hitran al campo que es el globo elio recibe el golpe de calor obviamente se inmune al fuego así de que vamos a ver cómo responde decisio trip manda a hacer a gauchin fire del garra dragón para reventar el globo elio y hitran aprovecha para hacer el tierra viva a 60 de años le hace lo deja 39 con el campo lo aumenta 45 pero exactamente terremoto gauchin fire pero aguanta hitran gracias a que el campo atenúa el golpe del terremoto deja 11 de vida y responde hitran con el tierra viva y termina rematando a gauchin fire son dos pokemon menos de parte 16 trip pero viene viene el dar cry pulso oscuro remata hitran y ahora son tres pokemon muertos de parte de crying se va al campo y entra rillabung justamente mejor turno para entrar y se adelanta con el fito impulso no vemos vida esfera yo no sé si ustedes lo vieron pero dar cry falla el hipnosis que mal es que mal no creo que aguanta trufito impulso así que lo retira si se tri y mete al andoros que recordemos que casco dentado 25 de años recibe el andoros y rillabung se golpea con el casco dentado pero a ver a hay que rillabung es restos no había visto con razón así de que entras amacenta el cambio recibe el mofa del andoros así que está obligado a atacar o eso se retira así de que usa triturar se daña con el casco dentado recibe el golpe del ida y vuelta y entra a iron boulder que es potenciador en velocidad así que viene el siguiente turno vamos a ver qué pasa aquí un cabezazo zen casi mata samacenta lo deja seis de vida recibe el plancha corporal apenas le hace 40 de daño así de que todavía alcanza a rematarlo iron boulder vamos a ver usaba el filo potente para rematarlo le hace crítico aparte pero ya samacenta estaba que se moría así que entra rillabung una vez más ya vemos que restos así que retira si se trae su pokemon meta al andoros una vez más para que se haga daño con el casquito dentado está a 10 de vida al andoros no creo que vaya a aguantar un golpe más exactamente y tu impulso lo termina matando pero ese rillabung que restos y con el campo llega a 74 de vida sin embargo está intimidado hay que recordar eso entra darkrai al campo pero creo que intimidado todavía todavía se muere así que dar trayendo en vano el campo sólo le quedan dos pokemon asicio trip entra jaterin se manda un dance es para rillabung está a 1.5 y jaterin hacia lo propio haciendo paz mental viene el siguiente turno a ver quién aguanta mejor los vuelpes acá viene el fito impulso de rillabung 49 de daño le deja 50 pero de sobrenaje crítico fundamental le quita 65 de vida y obviamente jaterin está a full de vida aquí 45 de vida tiene rillabung ya no tiene el campo ya no hay pokemon para cambiar beso drenaje lo deja uno el desarme de rillabung le quita los restos pero creo que ya es muy tarde y viene el siguiente turno fito impulso 38 de daño le hace y el beso drenaje caso no le recupera nada jaterin pero ya es suficiente porque el último pokemon de cryin es la lucha danza espada pero el beso drenaje termina las esperanzas de cryin y de esa forma si si o trip se lleva la victoria muy bien chicos finalmente ya terminamos con la batalla y con esto damos cierre a la primera semana del smog on premier league así de que como les dije antes manualmente saqué los puntos que sacaron cada uno de los equipos para ver cómo están en las posiciones y como ven en pantalla los alfa ruina se alzan como los máximo ganadores porque ellos de los 12 puntos posibles sacaron 10 así que tremenda paliza le sacaron a su rival verdad después en segundo lugar estaría circus maximum tigers con 8 puntos y muy de cerquita tenemos un triple empate los dragon los dragon spiral tyrants al igual que los wifi wolf pack y los team riders sacaron 7 puntos y hasta aquí es donde llegan los 5 equipos que ganaron en sus repetidos enfrentamientos los que sacaron de 5 puntos para abajo son los que perdieron ahí es donde comienza otro triple empate los star sharks al igual que los evergrande bigs y los congregation of the classes sacaron 5 puntos y en el fondo de la tabla estarían los cryonicles que solo sacaron 4 y los pobres indiscutes que solo sacaron 2 puntos en esta semana obviamente pues en la segunda semana no sabemos qué es lo que va a pasar pero si dios nos regala vida pues aquí voy a estar yo y vamos a ver si alcanzamos a sacar 5 batallas más para que así tengamos la semana 2 aquí en el canal yo les agradezco de corazón por estar pendientes del canal y por estar viendo mis vídeos así que espero poder traerles la segunda semana muy pronto muchas gracias chicos ya saben que les mando un abrazo a todos ustedes y que dios les bendiga y 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 Gracias por ver el video.